Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Señores yo tenía muchísimo tiempo sin reaccionar a Luis Miguel y a muchos artistas Otra vez estoy de vuelta y yo sé que han sucedido por ahí muchas cosas Diciendo que el que cantó en este concierto no es Luis Miguel, algo por ahí Entonces me entró la curiosidad de saber si es verdad o no Y también de ver cómo cantó Luis Miguel en este concierto señores Así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Y quizás poner un texto en el video por copyright Síganme por favor en mi cuenta de TikTok nueva que acabo de hacer que se llama Xeneco TV Y también en Facebook como Xeneco y en Instagram como Xeneco Así que ya tú chaves, vamos allá mi gente linda, hermosa Ok, wow mano cuánta gente Eso es amar un artista señores Ese brother nunca deja de llenar, es increíble Wow Wow, yo El sol Increíble, man Wow Ey, se me paran los pelitos, mano, de verdad Si yo siento emoción aquí Yo me imagino la gente que estaba al frente del escenario del wow Un intro muy bonito, eh Lleno de nostalgia Eso Eso Bárbaro, la gente está loca, mano Wow Wow Y qué era lo que estaba diciendo la gente, mano Dice que no era Luis Miguel Pero yo estoy escuchando a Luis Miguel aquí, señores Y eso Que el que está grabando lo está haciendo desde lejos Pero ustedes están viendo cómo se escucha este brother, hermano Idéntico como siempre, man Bárbaro Primera vez que veo algo como esto De verdad Qué felicidades Para el que grabó esto Todo quedará grabado en la historia De cómo tenían esta tecnología Para que el sonido suene bien Para monitorear todo Un montón de cosas, señores Miren todas esas pantallas Toda esa computadora Increíble Bárbaro Bárbaro Ese sonido de Luis Miguel Tiene que escucharse excelente Los coros tienen que escucharse excelente El micrófono de él tiene que estar excelente Un tipo muy exigente, ¿no? Ojalá que el chico haga zoom Para ver a Luis Miguel así como un poco más cerca Qué duro, mano ¡Ey! ¡Bárbaro! ¿Será que no me da más? ¡Bárbaro, mano! ¡Bárbaro, mano! Increíble, ¿oyeron? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Sigue siendo El mismo Luis Miguel De cuando era joven Cantando Impresionante Vos señores Increíble ¡Durísimo! ¡Muy bien, señores! De verdad que sí ¡Bárbaro, señores! ¡Increíble! ¡Bárbaro! Esta canción es genial Amor, señores Vamos a escuchar esto, ¿eh? ¡Bárbaro, señores! Esta es la primera parte de esta reacción Si usted quiere la segunda Déjamelo ahí en los comentarios ¡Seguimos! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, amor! ¡Qué bendita voz! No lo puedo creer, señores Es que no lo puedo creer Lo bien que se escucha Luis Miguel Esta canción de Amor Es una canción Con un tono demasiado alto Desde que ese brother de Luis Miguel Empieza a cantar Amor Es muy alto su tono Y miren qué fácil se le escucha a él Haciendo esta canción Es increíble Amor Amor Nació de ti Nació de mí Y en esperanza De ti Amor 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 Bárbaro escucharon lo que hizo ese brother wow wow que bonito mano de verdad miércoles mano y aquí en Perú está el póster de él de su concierto que va a tener o sea señores que es imposible ir a un concierto hoy en día de Luis Miguel porque Luis Miguel es como si fuera Michael Jackson ¿saben? entonces ya ustedes saben vámonos aquí wow esos juegos vocales mano señores si hay un artista que sabe jugar con su voz sabe hacer lo que le da la gana con la voz con todo de cómo meterle la voz a los instrumentos y jugar con ella es Luis Miguel señores vieron ahí cómo cambió de tono la canción y jugó con eso la banda bajó ahí la banda bajó ahí qué bonito mano de verdad increíble increíble espectacular fenomenal yo creo que es otro nivel de este artista bueno señores hasta aquí la primera parte de este concierto de verdad si tú quieres que yo siga reaccionando a este concierto aunque sea así de lejos déjamelo ahí en los comentarios para saberlo deja tu like por favor y deja un comentario para que apoyes el canal y haz tus pedidos de canciones aquí y con gusto lo apuntamos y te lo traemos así que nada mi gente ya tú chave esto es Cheneco Show se pasó Luis Miguel por favor y le consuelo